Pues nada, estoy aquí con Gisela Saló de la compañía Constant, que vendrá al Corral de Comedias de Alcalá los días 18 y 19 de febrero a las 8 a compartir Mi abuela es inmortal, que es un ensayo de un funeral hecho con mucho amor y con mucho humor también, ¿no Gisela? Exacto, es un poco nuestra reivindicación a cómo son los funerales hoy en día porque todos los funerales a los que había asistido, sobre todo de mis abuelos, fueron como muy dramáticos, muy poco relacionados con esa persona, ¿no? Como siempre era lo mismo y yo siempre tenía como una crisis de esto no puede ser, la celebración de vida, así no nos podemos despedir Entonces durante el confinamiento mi abuela Teresa, que aún está viva, cumplió 100 años y yo ahí entré en pánico y dije, claro, es que en un momento que mi abuela se puede morir en cualquier momento y más en esta situación que estamos viviendo Así que de repente empecé como a tener la idea de que yo quería prepararme para su muerte y empezar a ensayar su funeral desde otro lugar Desde la ternura, desde la celebración de vida, desde unirnos la familia y hacer algo para ella, y homenajear su vida y al final la de todas las abuelas, que son inmortales para mí Lo que queríamos un poco con esta pieza era que todo el mundo pudiera empatizar con el hecho de tener una abuela y de hablar de toda una vida, ¿no? Que ha pasado por muchas cosas ¿Y tuviste a tu abuela como cómplice o se lo ocultaste un poco? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Una pregunta a todo el mundo Ella sabe que estamos haciendo una obra sobre ella, pero no sabe que es su funeral Porque, o sea, yo medio le dije a un día, porque me grabó una cosa, que si vienen a ver la obra lo van a ver Ella me grabó una cosa muy peculiar, que todo el mundo se piensa que ella es muy consciente de lo que estamos haciendo Pero me lo grabó y no entendió por qué me lo estaba grabando Entonces el otro día le pregunté, me dijo, ¿qué dices? Entonces dije, vale, creo que no está preparada para que yo le cuente lo del funeral Pero sí para que estamos haciendo un homenaje a su vida Al final es eso, o sea, yo le pongo el ensayo de un funeral Porque es la despedida, pero es un homenaje permanente y para siempre a su vida Entonces, bueno, ella fue bastante cómplice porque, bueno, en la obra hay muchas llamadas de teléfono Y ella a la mitad no sabía que le estaba grabando, pero un día le dije, oye, ¿me grabas esto? Y ella simuló la conversación a veces, como que esto no es que tú me lo digas así Y entonces como que ella sabe que estamos haciendo una obra, de hecho sabe que venimos a Madrid Y está tipo, no me lo puede creer, digo, eres famosa en toda España Así que está muy contenta, en la residencia todo el mundo lo sabe Y dice, mi nieta, está haciendo una obra sobre mí, así que bueno Un poco mentira, pero un poco verdad también Claro, bueno, desde tu perspectiva, ¿no? O sea, es una necesidad, un deseo que te surge a ti, ¿no? Y de pronto es como cristalizar eso en escena, que al final es lo que haces, ¿no? Y cuéntanos también, porque sé que tu padre y tu tío sí que están en el ajo, pero ya de una manera más contundente, ¿no? Exacto, o sea, en esta obra estamos los tres, mi padre, mi tío y yo en escena Siendo nosotros mismos Y desde esta verdad y desde esta unión familiar, homenajeando a mi abuela Claro, mi padre y mi tío no son actores, de hecho mi tío sí que son músicos Por eso un poco ahí le enganche, mi tío se dedica a esto, por ejemplo Pero mi padre hacía 40 años que no tocaba un escenario De cuando había estado tocando el piano, que él es muy buen pianista Pero bueno, la vida le hizo ir por otros caminos que no pudo dedicarse a esto Entonces bueno, yo de repente cuando empecé a idear esta pieza dije Claro, es que esto lo tengo que hacer con ellos, o sea, es que no hay otra forma Y claro, les propuse, me dijeron evidentemente que no Que se me había ido la olla, que no podíamos hacer esto tan fuerte Pero bueno, como estábamos confinados con mi padre Cuando apareció todo esto, tuve muchas horas para convencerlo Y también lo enganché desde ese lugar de Vas a tocar en un escenario, papá Y él claro, se empezó a sentir que claro, que él también quería eso Entonces, al final me gusta mucho decir que esta obra habla de mi abuela Pero habla de mi padre, de nuestra relación, de mí, de mi tío De toda mi familia, como al final es una excusa para juntarnos Y compartir un momento de vida Claro, es una cosa que es muchas más, ¿no? O sea, es un musical, es un ensayo de un funeral Es un secreto, pero también es un homenaje, ¿no? Es una reunión familiar Pues nada, tenemos muchas ganas de recibiros el 18-19 de febrero en Alcalá Y si te parece Gisela, podemos ver el teaser ahora que habéis preparado Que como te decía yo al verlo, me parece como muy evocador No, 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 no Yo noigo al mar Me pasaba temporada largas En Sebastián, de ese lado ¡Suscríbete al canal! 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 Yo siempre cuento mucho esta obsesión que tengo por inmortalizar la vida de mis abuelos. De hecho, mi primera obra que hice también fue a través de las historias de mis abuelas ficcionadas. Y como pienso mucho, ¿cómo se fosiliza la memoria? Porque al final, así un poco el título de la obra es inmortal porque se nos van, pero se quedan todo eso, todo este documento. Entonces, como que es el mío, pero que podría ser el tuyo y que Babita, que es como le llamamos a mi abuela, podría ser la de todas. Entonces, ese intento que me ha costado mucho, porque al final tú no te das, tú pierdes la perspectiva. Es la primera obra que también yo dirijo y actúo. Entonces, durante mucho rato he perdido mucho la perspectiva de lo que estábamos haciendo. Y se quedaba mucho en nosotros tres, hablando y siendo nosotros. Y suerte que tenía un gran equipo detrás que me iba diciendo, ¿qué es la que estás haciendo? Esto está muy dentro, tienes que abrirlo, ¿no? Entonces, bueno, ha sido muchas horas de trabajo, porque claro, es que es muy personal. Pero esta es una obra de teatro, ¿no? Al final, y tiene que llegar a la gente. Así que bueno, me ha parecido un reto muy bonito. ¿Qué cuento y qué no cuento, no? ¿Qué digo y qué dejo para nosotros? ¿Qué cosas se dejan intuir de algunas pollitas familiares? Pero bueno, todo no te lo puedo contar. Así que me gusta bastante esta línea, lo que abro y lo que cierro. Bueno, pues nuevamente, de verdad, con muchas ganas de poder disfrutar en el corral de mi abuela es inmortal, tu abuela y todas las abuelas, que efectivamente si tratamos de encapsular o de cuidar, serán todas inmortales, ¿no? Así que bueno, con ganas de acompañaros en el funeral con amor y con humor, ¿no? Que me encanta que siempre lo decís, porque suena un poco cenizo, ¿no? Suena además, claro, después de todo lo que venimos arrastrando, es no apetece ir al teatro para ir a un funeral. Claro, y es que esto era el miedo, decir, claro, es que no queremos que la gente se piense que esto es un drama, porque todo lo contrario, o sea, hay todas las emociones, evidentemente, pues hay momentos de llanto porque te sale, pero no es que esté hecha para llorar, sino que hay gente que se emociona porque estás hablando de la vida, ¿no? Pero como ese reto de romper el código funeral y hacerlo anárquico un poco, le llamamos el antifuneral nosotros. Sí, y el juego escénico, ¿no? De pronto como con el hecho escénico, el rito escénico, ¿no? Y colocas un funeral sobre el escenario y ves que, bueno, tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Bueno, yo lo poco que he visto y que ese juego también dramático es como dramático, doblemente dramático, ¿no? Es como muy interesante. Pues nada, Gisela, muchísimas gracias y nos vemos dentro de poquito. Fantástico. Adiós.